¿Va a ser el director técnico de barrio? No, no voy a ser, soy el técnico de barrio. Sí. Felizmente. Está confirmado. Sí, sí, sí. Junto con Néstor Rebea vamos a trabajar y estamos esperando otra posibilidad de sumar un tercero. Pero ahora ya hemos confirmado que vamos a dirigir ese club que alguna vez tuve la suerte de dirigir, la suerte porque ya aprendí muchísimas cosas, se me trató muy bien y en definitiva un año que parecía muy malo termina siendo para mí realmente maravilloso porque si hay un premio que yo no lo esperaba era este y me lo dieron y me vio aferrar como aquel que esté tomando sin salvavidas. Bueno, yo con 70 centímetros me hago, pero bueno. La realidad es esa, como club es maravilloso. Me gustaría que sepan que estoy muy agradecido, muy contento, muy contento. Y este último paso casi a fin de año a los 76 pirulos que venga a buscarme un club como... Me saqué la grande con todos los premios, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo no voy a estar contento? Estoy feliz, espero poder corresponder y colocar a Barrio Alegre en el lugar que realmente en el fútbol se merece. Pero hay que trabajar, hay que trabajar mucho. ¿Se reunió con los jugadores, charló con ellos? No, 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 no. Estuvimos mirando la lista de Buena Fe, hay muchas cosas que hacer, pero bueno, las cosas comunes. ¿Por ejemplo? Y trabajar, trabajar. ¿Y cuánto va a reunir a los jugadores? No, muy pronto, muy pronto, sí. Seguramente vamos a hacer una reunión antes del fin de año, una pequeña reunión para conocernos, me conocen muchos de ellos. Voy con Néstor Vega, que es un adherente especial, es más bueno que el pan, se banca a este viejo cabrón y bueno, y alguno va a ir, otro más va a ir seguramente.